La presentación del proyecto fue, por primera vez mostrábamos las imágenes en un cine, ante un público, es decir en pantalla grande, había un poco de sustito por presentar la película la primera vez, las imágenes, pero creo que fue muy interesante el feedback de la gente, de saber cuándo sonreían, cuándo empatizaban con los personajes y bueno como dije para mí era un honor presentar una película sobre la única ex colonia española en África en Latinoamérica, la primera vez. La película se gesta en realidad a partir de unos talleres que hacemos nosotros para grupos de personas que no tienen el acceso a las nuevas tecnologías o a la información, entonces hacemos talleres en África o hacemos talleres también en Centroamérica, en Latinoamérica, que no son para profesionales sino justamente para jóvenes en riesgo de exclusión, adolescentes, abuelos en Barcelona, jubilados. Y en Guinea Ecuatorial era el primer taller que hacíamos en el 2007 con un grupo que dos años más tarde siguió trabajando en conjunto, armaron una asociación, siguieron haciendo cortos, crearon un festival y un día estaba por las calles de Malabo y me corté el pelo y el que me cortaba el pelo era un boxeador que cortaba el pelo de día y boxeaba de noche y le dije si podía ir a visitarlo al gimnasio, me dijo que encantado y dos años más tarde estábamos rodando la película. Ahora toca volver y podemos trabajar en serio porque ahora es una gran promesa la película pero tiene que ser ahora la realidad, ahora se van a ver realmente lo que es y es volver y terminarla probablemente para mediados de octubre y empezar con festivales. El recorrido yo creo que a partir del 2014, inicios, ya estaremos en el circuito. Yo creo que va a ser una película por lo menos llamativa, debe ser la primer película de Guinea Cotorial en la historia contemporánea y aunque yo soy el co-realizador, está el director y productor que es guineano y es la primera vez entonces eso es un punto inevitablemente para cualquier festival, cualquier muestra de tener la posibilidad de mostrar por primera vez las calles de Guinea, de Malabo, su gente, su acento español que es rarísimo, los políglotas que son porque hablan cinco idiomas. La iniciativa del festival es genial, es la idea de un punto de encuentro en estas condiciones, con este paisaje, con esta energía dando vueltas y que vengan de todas partes del mundo, que es un festival que está muy abierto a diferentes cinematografías, eso es sensacional, lo que nos llevamos de acá son muchos contactos, mucha relación, mucho intercambio de ideas y eso no es muy fácil de lograr. Un saludo muy especial para Quinta News Rivera Maya, soy Gabriela Hondur y nos vemos el año que viene en la próxima edición del festival.